Ya me cansé de perderme, ya me cansé de caminar, no mamen, neta, ya está, ya mis piecitos me duelen Y si dicen que los mandé yo, les hace descuento, no, bueno, no hemos hablado de esa parte, pero igual veremos Gracias, nos vemos Y hasta este punto todo era jajaja, risa y felicidad, bueno, en realidad en ese punto ya estaba un poco preocupado Porque antes de eso yo ya había intentado conectar mi celular con el cable de Jason porque yo no llevaba cable Entonces lo intenté conectar a mi batería portátil y solamente cargó el 10% Yo me quedé sin batería, ya ahí me dijo Jason vamos pues cerca de mi casa, ahí puedes tomar el streetcar y todo Jason se portó súper bien, súper amable, me intentó apoyar en lo más que pudo Él obviamente pues hasta donde él se podía, hasta donde se podía normal, ¿no? Y me acompañó, me ayudó a conseguir cambio, me dejó justo en la parada del streetcar Y pues todo iba bien hasta este punto Oigan, ¿qué creen? Me perdí, no sé dónde estoy Y no tengo celular, no traigo celular, no traigo batería, no traigo cable para cargar el celular Y me perdí Bueno, el punto es que traía una batería portátil pero como que ya no está funcionando porque se descargó Ahora, no traigo el cable para conectar mi celular a algún lado Y no sé para dónde voy Según yo, voy, no, voy mal Realmente voy mal, no sé dónde carajos estoy Bueno, no sé dónde carajos estoy Estoy en la estación de St. Patrick Según yo, aquí puedo tomar el tren que me lleva a mi hotel Ya veremos si eso es cierto ¿Qué creen? Sigo perdido Según yo, ya traía todo bajo control Pero no, miren, estoy, les voy a dar La verdad no sé cuál sea Pero según yo, allá O allá O quizás allá No sé dónde sea Pero alguno de esos edificios creo que es la Universidad de York York University Entonces estoy perdido Obviamente no vine a la universidad a estudiar Por supuesto que no Pero estoy perdido Entonces no sé qué hacer Supongo que ahorita voy a preguntar a A los del tren Porque ya estoy gastando mucho dinero A ver, déjame poner atención a ese camión Espérenme un poquito No, no es nuestro camión Ya ni sé qué Bueno, sí sé qué hacer Pero la neta ya me da risa Y sobre todo me desespero que tengo que pagar Tengo que pagar Tengo que pagar otra vez Entonces bueno Veamos si esta vez lo logro Según yo Esta es la buena De todos modos ya preguntaré No estoy lejos No estoy tan perdido Pero pues al final Pues no le estoy atinando A la última estación Que me hace falta Para tomar el último camión Que me lleve a mi casa Ese es el punto Solo me falta una estación Por descifrar Para tomar el camión Que necesito Y ya estaré del otro lado No sé si Si a alguien más Le ha pasado A alguien que ha venido A Toronto O solo a mí Pero pues no sé Si sea difícil perderse Yo ya me perdí Bueno, no estoy perdido En realidad no estoy perdido Simplemente estoy norteado Y no le estoy atinando A las malditas estaciones O al camión Pero sé Tengo siempre bien clarito En dónde carajos estoy Ese es el punto Me la estoy cagando En los transportes Ese es el punto Estoy logrando Esto ya es algo Que recuerdo Así que Creo que ya lo estoy logrando Se me está acabando La batería Así que la voy a guardar Para el final épico El final en donde Por fin digo Que ya llegué A donde tenía que llegar Ya me cansé De perderme Ya me cansé De caminar No mamen Neta Ya está Ya mis piecitos Me duelen Pero creo que ya Es enfrente Donde tengo que tomar El camión Espero no me salgas Con una taga Pero ya Parece que He solucionado Este problema Según yo Para allá vivo Bueno, no vivo Pues para allá estoy Estoy hospedado Antes de que se me acabe La batería Adivinen quién Por fin ya va a llegar A su hotel Sí, exactamente Yo por fin Ya di con el lugar Al que tengo que llegar Después de muchísimo Tiempo perdido Ahora No les he dicho Lo que pasa que Y bueno La verdad es que No sé Qué les quería decir En ese momento Se me acabó La batería Del celular De la batería Portátil Se me acabó El de la cámara Se me No traía cable O sea Estaba totalmente Ya Por suerte Como les digo Yo siempre supe Donde estaba Lo único que tenía que hacer Era tomar el camión Pues ya para el lado Correcto Ahí en el video No se ve Yo Tomé el camión Y en vez de ir No sé Al lado De mi hospedaje Me fui hacia el otro lado Me tuve que bajar Me tuve que cruzar Y volver a tomar el camión Yo gasté Sí gasté Mucho En transporte público Porque cuando salía Del tren Yo salía Y viera otra vez Volver a pagar Porque estaba pagando En efectivo Después descubrí Que si yo compraba Un pequeño ticket Yo lo podía usar Por dos horas O sea Ya me habían dicho Pero no sabía Que con ese ticket Era como realmente Se usaba Durante dos horas Si tú pagabas En efectivo Pues ya Creo que ya no se podía A menos que compraras Este ticket Que yo no sabía Hasta ese punto Yo no lo sabía Lo descubrí Porque le pregunté Una persona de ahí Muy amablemente Me explicó Y todo Pero para este punto Yo había salido Y entrado del tren Y había pagado Como otras dos ocasiones Ya en este momento Yo pues ya tenía Este pequeño ticket Entonces me salí del tren Me di cuenta Que me salí Del lado equivocado Me crucé Para este punto Yo ya había salido Entonces cuando yo me crucé Para tomar el camión Me tenía que volver a meter Al tren Tenía que entrar Y salir Básicamente era eso Entonces era pagar Pero como yo ya tenía el ticket Pagué Salí Tomé el camión Me equivoqué del camión Me bajé inmediatamente En cuanto me di cuenta Que no era el lado correcto En cuanto reconocí algo Me bajé Me crucé la calle Y esperé el siguiente camión Con el ticket Volví a pagar Como les digo Ese ticket Lo puedes usar Como para Como en dos horas Lo puedes usar Entonces Simplemente lo ponías Ahí en sus maquinitas Porque tiene unas maquinitas Lo pones Y ya pasas Como si nada Entonces Si yo hubiera sabido eso Pues creo que No hubiera gastado Tanto dinero Lamentablemente Lo descubrí muy tarde Pero al final llegué Llegué Y como les dije Como les dije en los videos Yo no estaba realmente perdido Siempre sabía donde Donde estaba Porque hasta eso Creo yo Que no es tan complicado El transporte público En Canadá Sobre todo en Toronto Porque es el lugar En el único lugar De Canadá Que he estado Siempre en sus paradas De autobuses Tiene ahí su mapita Que marca claramente En donde estás Y que es lo que tienes que hacer El problema conmigo Fue que siempre Me bajaba En el lugar equivocado Siempre sabía En donde estaba Pero me bajaba En el lugar equivocado Siempre me bajé En el lugar equivocado Y ese fue el verdadero problema También Pues me equivocaba En vez de irme Hacia el norte Me iba hacia el sur Y eso Se volvió un problema Para mí Fue lo que me perjudicó En este viaje Pero como les digo Siempre fui consciente En donde estaba Lo único que tenía que hacer Era bajarme En el lugar indicado E ir para el lugar indicado Una vez que hice eso Estuve del otro lado Pero no es muy complicado Andar en el transporte Público de Canadá Es fácil Sobre todo con el celular Pues es más fácil Pero en ese momento No lo tenía Pero sí es muy sencillo A mi punto de vista Sí se me hizo muy sencillo Siempre tienes como un mapita Es cuestión de preguntar Y decir No, pues sabes que Tú estás aquí Tienes que llegar hasta acá Y en esta esquina Tomas el camión Hacia aquel lado Entonces pues está Un poco sencillo Porque no es como aquí en Jalisco O como aquí en Guadalajara Que te bajas en una parada El camión Y ni siquiera hay un mapa O sea Es una hincha esquina Donde no hay absolutamente nada Y donde no sabes Si realmente pasa ahí el camión O donde pasan curvas y curvas Y se meten por una callecita Y luego se meten por otra Y de repente ya Se van hacia un lado Y se van hacia el otro Y no O sea A mí se me hace muy complicado A veces a diferencia de allá El transporte público Digo aquí yo sé moverme Sin problemas en el camión Y todo Entonces creo que eso Facilita muchísimo El moverte en una ciudad Como Toronto En el que todo está súper fácil En el que en cada parada En cada estación En cada parada Tienes tu mapa Y bien clarito Te marcan hacia dónde ir Donde si tomas un camión Es casi todo derecho Todo derecho No se mete por entre las casas Entonces creo que eso Lo hace muy sencillo Pero pues yo cometí el error De no bajarme en el lugar correcto Pero pues estuvo padre La aventura La verdad estuvo muy padre Me permitió conocer mucho Cómo funciona el transporte De Toronto De Canadá También conocer la ciudad Y a veces dicen Que si no te pierdes En la ciudad Pues no conoces O que la mejor manera De conocer una ciudad Es perdiéndote Entre sus calles Y algo Fue lo que yo hice Que repito No es que realmente Estuviera perdido Pero eso me ayudó Para entender Cómo funcionaba El transporte público En Toronto En Canadá Y la verdad Fue de mucha ayuda No sé si a alguien Le ha pasado lo mismo En Toronto O en cualquier otra En cualquier otra ciudad Pero Si así fue Pues aquí los leo Los leo a todos Para saber Y para sentirme Contento y a gusto Al estar informado De que no soy el único Que no alarmó En otra ciudad Pues mis amigos Hasta aquí el video De hoy Espero te haya gustado Espero te funcione Espero te agrade Nos vemos Nos escuchamos Hasta la próxima